Buenos días chicos y buenos días estimados padres de familia. Todos formamos esta comunidad, dice el que hoy afortunadamente y pese a la situación nos ha tocado poder reunirnos el día de hoy. Dejamos de vernos efectivamente pero no dejamos de sentirnos, no dejamos que esos cubrebocas que hoy tenemos aquí ocultaran nuestros sentimientos y nuestra fortaleza. Es una frase que siempre utilizo pero es una realidad, los aviones jamás despegan a favor del viento, siempre despegan contra él. Y así es como ustedes tendrán que ir en cada uno de sus ámbitos profesionales y laborales avanzando día a día. Es para mí de verdad un honor, aunque posiblemente no haya convivido con cada uno de ustedes, poder compartir este momento tan importante en la vida de ustedes y de sus familias. Gracias por ver el video. ¡Felicidades!